Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, la Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, oremos por la finanza de Televida. Para que tenga una finanza sana y pueda cumplir su cometido evangelizador, hermanos y hermanas. Televida es un canal eficaz de evangelización. Es un canal para expandir la palabra de Dios. Para llevar esperanza, consuelo, ánimo, espiritualidad. Análisis de la realidad, desde la fe, una lectura creyente de la realidad. Pero para eso necesitamos, hermanas y hermanas, los medios, los recursos económicos. Oremos por una finanza sana, que tengamos los equipos necesarios, de calidad, para cumplir la misión. Y una finanza sana, hermanos y hermanas, para un sueldo digno. Un sueldo digno. Que permita que nuestros trabajadores vivan con dignidad. Que puedan educar adecuadamente a sus hijos. Un sueldo digno y también, hermanos y hermanas, una finanza sana para ayudar a la preparación de nuestros técnicos. Oremos por la finanza de Televida. Y colaboremos, hermanos y hermanas, con la finanza de Televida. Ustedes saben que yo soy un defensor, un enamorado de esta ecuación, mucho, poco. Igual a más. La fundación pide 50 pesos una vez al año, 20 dólares, 20 euros. Pero, para Televida, yo personalmente pido 50 pesos por cada miembro de familia, todos los meses. 50 pesos por cada miembro de familia, todos los meses. Ayudemos la finanza de Televida, hermanos y hermanas. Quiero compartir con ustedes, hermanos y hermanas, esto que lo vamos a realizar plenamente cuando lleguemos ya a la iluminación, al despertar, al estado de santidad, a la conexión con nuestra esencia. El ser humano es lo siguiente. El ser humano es un ser en relación. Nosotros estamos, hermanos y hermanas, en relación permanente. Y llegamos a la conciencia de lo que somos en relación con otros seres humanos. Le pidamos, hermanos y hermanas, la gracia y esforcémonos para que así sea. Pidamos la gracia y esforcémonos para que así sea. Que en la relación con los demás tengamos siempre la palabra oportuna. El gesto adecuado y la acción eficaz. Jesús siempre tenía esto para con los demás, la palabra oportuna. El gesto adecuado y la acción eficaz. Y sobre todo, hermanos y hermanas, para ellos y aquellas que no son hostiles, que nos hacen daño. La palabra oportuna. El gesto adecuado. Pongámosla en práctica, hermanos y hermanas, reflexionemos. Recordemos que con la libertad, entre el efecto, entre la causa y el efecto, interviene la libertad. Es la libertad quien elige la respuesta, hermanos y hermanas. ¿Alguien me da una bofetada? Bueno, la respuesta ya la sé bíblicamente, pero ponerla en práctica. La otra mejilla. No te encolerice. No pierda la paciencia. No entre en el tejereno de la violencia respondiendo con una bofetada. Pidamos esa gracia, hermanos y hermanas, y esforcémosnos por realizarla siempre. En el trato con los demás, que el Espíritu Santo nos dé siempre la palabra oportuna. El gesto adecuado y la acción eficaz. El Evangelio está lleno de estas tres respuestas. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, una acción eficaz. Una acción eficaz. La parábola del hijo pródigo, una acción eficaz ante un pecador. El mismo Jesús, cuando Pedro lo niega tres veces, un gesto, una mirada. Ante la mujer adúltera, una palabra. Yo tampoco te condeno. Vete en paz. Y en lo adelante no peques más. Jesús siempre te niega, hermanos y hermanas. La palabra oportuna. Lo mismo cuando Pedro lo tienta. Apártate de mí, Satanás. Un reproche fuerte, poderoso. Pedro, despierta. Cuando Pedro lo tentó. Ay, que no te suceda eso. Que tú no sufras. Que no seas torturado. Pedro, ¿qué pasa? O sea, no es la voluntad de Dios. Apártate de mí, diablo. Satanás. Pero cuando el pobre Pedro cae, lo niega tres veces. No hubo reproche. Sino un gesto de amor. Un gesto de compasión. Un gesto de ternura. Una mirada. Una mirada. Pidamos esta gracia, hermanos y hermanas. Porque, repito, somos seres en permanente relación. Y cuántas veces ofendemos a los demás con gestos inoportunos. Palabras inadecuadas, ofensivas. Y acción que no responden al momento. Cuando lleguemos a la iluminación, ya esto brota espontáneamente. Pero, mientras tanto, hagamos el esfuerzo. Quiero decirle tres cosas. No, no, no lo voy a decir ninguna. Que estoy enojado. Y todo lo que brota del enojo, no es caridad. Es enojo. Es violencia. La palabra oportuna. El gesto adecuado. Y la acción eficaz. Hermanos y hermanas, hoy celebramos 3 de mayo la fiesta de dos apóstoles. Los San Felipe y San Felipe y Santiago. Siempre decimos, hermanos y hermanas, con respecto a los apóstoles, que vivamos lo que ellos vivieron, el antes y el después. Y el antes fueron los 3 años con Jesús. El después, después de la Pascua y de Pentecostés. Estos hombres fueron totalmente transformados. Estos hombres todos terminaron en una vida en santidad. Y vivieron en santidad. Martirizados todos, excepto Juan, que sufrió mucho. Todos santos. Entonces, hermanos y hermanas, no tardemos en este después. No tardemos en este después. Hagamos opciones vinculantes, serias, fundamentales, determinantes, que nos catapulten, que nos catapulten, hermanos y hermanas, hacia la santidad. Que los santos apóstoles nos inspiren a vivir nuestro antes y después. Que llegue pronto el después. Ya la Pascua se ha realizado. Ya el Espíritu Santo está en medio de nosotros. que llegue, que llegue el después. Que llegue la iluminación. Que llegue el despertar. Que llegue el estado de santidad. Que llegue la conexión con nuestra esencia. Para que empecemos a vivir el después de los apóstoles. Una vida en santidad. Adoremos a aquel que nos hace santo a través de su misterio pascual y dándonos el don inefable del Espíritu Santo. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. en la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos, concédenos, concédenos el don de tu Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. 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 Santo. 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 Santo.